La desaforada. Editorial Los Irreverentes. La ministra Irene Vélez ha dicho que los cuestionamientos y las críticas que se le hacen se deben a una modalidad de violencia de género y que la supuesta extrema derecha en Colombia ni siquiera hay quien represente con y al guía a la derecha social, la ataca inmisericordiamente. Aquello es radicalmente falso. A la Vélez se le señala por su estulticia, por su desconocimiento del sector que dirige políticamente, por su ignorancia supina, por sus salidas en falso y ahora por los evidentes abusos de poder que está protagonizando y que serán investigados y muy posiblemente sancionados por la Procuraduría General de la Nación. Desde el primer instante ha resultado sospechosa la presencia de su padre Gildebrando Vélez, un comunista radical que no ha dejado de medirar y de moverse en la penumbra por todas las entidades que dependen de la cartera que lleva su primogénita. Hace poco surgieron las indignantes y por qué no repugnantes noticias respecto de los favorecimientos contractuales del esposo de la Vélez, un ciudadano holandés que se representa a sí mismo como cineasta. Vélez, hábil para ponerle el traje de víctima cuando se le cuestiona, salió con la tesis peregrina de que él de ella. Como cualquier otro esposo tiene derecho a trabajar y más faltaba, no se cuestiona que su cónyegue busque un sustento de su hogar. Lo que se critica es que nutra sus alforjas con dineros públicos, ahora con contratos en la presidencia de la república y otrora con órdenes de servicios de la Universidad del Valle, centro académico público en las que curiosamente la supervisora de las mismas era Irene Vélez. Tan tierno, la esposa contratando al esposo, las normas migratorias aplican para todos y cada uno de los ciudadanos colombianos, no hay excepciones ni matices. Cuando un menor de edad va a salir de las fronteras nacionales con solo uno de sus padres se requiere una autorización notaria del otro, así de claro. Ha trascendido que hace unos meses el esposo de la Vélez salió del país hacia Europa con su hija, sin que mediara la autorización escrita de la ministra quien estaba en aquel continente. Se ha sabido que el propósito del viaje era precisamente procurar un encuentro de la pareja y su vástago, pero sin documento debidamente diligenciado, el menor no podía salir del país. No obstante, la ministra haciendo un nociabundo despliegue de abuso de autoridad, tomó su teléfono y ordenó que el funcionario de migración permitiera que su esposo emprendiera el viaje en compañía del menor. Ahora el empleado de migración será merecidamente sancionado. Él no debió rendirse ante la legal solicitud de la señora Vélez, pero la ministra no puede quedar impune. Los desafueros de esa mujer son cada vez mayores. La justicia disciplinaria iniciará la correspondiente investigación e impondrá el castigo correspondiente. En su momento se evaluará si el caso debe escalar a la jurisdicción penal. Petrus se obsesiona en atornillar a esa funcionaria en el cargo, a pesar de que su presencia en el mismo está generando estragos en la industria de hidrocarburos. Pero el NBL no tiene licencia para delinquir y en manos de las autoridades está al ponerle punto final a los abusos y delitos que están cometiendo la funcionaria y su familia.